A continuación presentamos los principales títulos del diario ABC Color del lunes 21 de enero de 2013. Desde el gobierno buscan recaudar para elecciones. PLRA quiere colocar bonos solidarios en violación a la ley. Paraguay vence a Chile y apunta a Turquía. Federico decide hoy si baja el precio del pasaje. Seguidilla de asaltos sacude los primeros días de 2013. A intendentes no les importa un plan vial. Mussi quedaría fuera del Consejo de Magistratura. Justicia electoral entrega hoy a partidos padrón nacional depurado. Federico juramentará a sus dos nuevos ministros. Candidato de movimiento de Calé gana en internas coloradas de Franco. Con delegación de la OEA finalizan las internas con miras al 21 de abril. Parla Sur pide que el gobierno reclame participación en la cumbre de CELAC en el ámbito económico. Desde hoy el gas doméstico baja en 2.000 guaraníes por garrafa de 10 kilos. Gremios esperan que camioneros suspendan paro previsto para hoy. El editorial de hoy se incrementará la represión en Venezuela. Acompañan al ejemplar curso auxiliar en refrigeración.